En un ratito nada más vamos a estar hablando del clásico entre argentino y central y de la gran victoria del conjunto albiceleste que se quedó con una nueva edición del clásico, esta vez disputado en el 12 de enero, un triunfo importante para el equipo de Castor Soria que seguramente va a ser un gran envión anímico para lo que se viene. Pero antes de eso vamos a hablar del Depor, que el Depor también estuvo jugando en el día de ayer, tenía la posibilidad de quedar como único puntero del campeonato si es que ganaba su partido como local ante Belgrano de Zapereira porque ya de por sí el Depor llegó a esta fecha como único líder, sin embargo no sucedió eso, el Depor empató sin goles ante Belgrano de Zapereira, esto fue ayer en el 23 de diciembre allí en San Carlos Sur, un empate con sabor a poco sin duda alguna porque esos partidos que juega como local son esos partidos que todos los equipos los quieren ganar porque cuando te haces fuerte como local ya es un paso importante, después obviamente que tenés que sumar también como visitante pero siempre como local la regla es intentar ganar todos los partidos. No pudo ser para el Depor que sin embargo sigue como líder del campeonato, solamente que ahora está compartiendo la cima junto con Argentino que viene a ganar el clásico como decíamos, así que los dos equipos de San Carlos están ahí en la cima de la tabla de posiciones, Argentino y Unión Progresista pero como decíamos el Depor con un sabor agridulce porque podría haber quedado como único líder si es que le ganaba a Zapereira en el día de ayer. En reserva fue empate 2 a 2, Máximo Quiñones y Agustín Dobler los goles del equipo de tercera división que empataron su encuentro y que de esta manera se mantienen en el campeonato en la sexta ubicación con cinco unidades, una victoria, dos empates y ninguna derrota para los chicos de la tercera de Unión Progresista. Por otra parte digo, el próximo rival que va a tener el conjunto albiverde será ante Argentino de Frank, por la fecha 4 en el Venencio Ratge, allí el Depor intentará conseguir otra victoria más para seguir por lo menos asegurándose estar en la cima de la tabla de posiciones en este campeonato clausura que arrancó realmente bastante parejito. Vamos a compartir los resultados que nos dejó esta fecha, la fecha número 3, arrancamos por Zona Norte, donde estos fueron los partidos, Esportivo del Norte le ganó 3 a 1 a Libertad de Nelson, empate clásico entre Unión de Santo Domingo y San Martín de Progreso 1 a 1, Deportivo Elisa y San Lorenzo empataron 2 a 2, después Tiro Federal de Felicia le ganó 1 a 0 a Alumni de Laguna Paiva, postergado el partido de Juventud Esperanza y Domingo Faustino Sarmiento, Juventud Esperanza clasificó a los cuartos de final de la Copa Santa Fe, va a jugar contra Colón, creo que ante Colón de Santa Fe, así que una victoria importante para la Juve Esperanzina, que creo que no hay ningún equipo de la Liga Esperanzina que haya llegado tan lejos, o a lo mejor me equivoco, pero lo de Juventud Esperanza es realmente histórico. Y Boca de Nelson y Sarmiento de Humboldt empataron 1 a 1, cerrando esta zona norte, donde Juventud de Humboldt quedó como el único equipo libre en esta jornada, está todo muy parejo, en la zona norte, donde Tiro Federal de Felicia es puntero con 7, seguido por Juventud de Humboldt esportivo del Norte con 6, y Unión de Santo Domingo con 5 unidades. Pasamos a la zona sur, donde Mitre le ganó sorpresivamente 2 a 1 a Pilar en condición de visitante, Libertad ganó 2 a 1 ante Argentino de Frank, empate sin goles entre el Depor y Belgrano de Zapereira, triunfazo clásico para Argentino, 2 a 0 sobre Central, Defensor del Oeste volvió a ganar, esta vez 2 a 1 ante Argentino de López y Atlético Frank y Unión de Esperanza en patrón 1 a 1. La tabla de posiciones de la zona sur lo tiene Argentino con 7 unidades, líder junto con el Depor, los dos equipos de San Carlos ahí en lo más alto, Libertad y Defensores siguen con 6 unidades, son los Escoltas, Atlético de Frank y Mitre tienen 5 puntos, y fíjense que en la parte baja de la tabla de posiciones el último lugar es para Central, que no tiene unidades, claro, lo de Central fue un fixture muy exigente porque arrancó con los dos clásicos, contra el Depor y contra el Argentino, perdió a ambos y tiene un partido pendiente que es ante Libertad, ese partido ante Libertad lo va a intentar jugar para poder por lo menos salir de ese último puesto que es un poco incómodo, claro está que a medida que avance el torneo seguramente Central se irá acomodando, pero bueno, por lo pronto un torneo que lo arranca de una muy mala manera. La próxima fecha, la fecha 4, Central estará jugando como local ante Defensores en el Rogelio Fedele, Argentino viajará hasta Zapereira para enfrentarse a Belgrano de esa localidad y Unión Progresista, como decíamos, estará jugando como visitante ante Argentino de Frank, los compromisos que se nos vienen en esta cuarta fecha del campeonato clausura centenario del Club Domingo Faustino Sarmiento. Gracias. 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 Gracias.